La Escuela Superior de Ciencias Ambientales Campus Llano Largo realizó la ceremonia de clausura generación 2013-2018, que llevó el nombre en honor a la fallecida maestra en ciencias, Guadalupe Tuache Bertolini, teniendo como madrina de generación a la doctora Bania del Carmen López Tuache. Estoy sumamente contenta, muy emocionada, porque esta generación lleva el nombre de mi mamá, la maestra Guadalupe Tuache Bertolini. Ella fue fundadora de esta unidad académica, entonces para mí es un honor estar aquí presente. ¿Qué mensaje le envía a estos jóvenes que hoy se gradúan, que hoy reciben sus documentos como licenciados en ciencias ambientales? Bueno, primero que nada, que siempre actúen con ética y convicción en el mercado laboral, que siempre traten de tener sus valores bien presentes y bueno, que el mercado laboral es muy difícil, sobre todo en el estado de Guerrero, sin embargo con los conocimientos que adquirieron dentro de la Escuela Superior de Ciencias Ambientales y en la Universidad Autónoma de Guerrero, yo creo que tienen las armas para salir adelante. En su intervención el maestro en ciencias, José Ignacio Villazana agradeció a los padres de familia la confianza que han depositado a la institución para que sus hijos se desarrollen en las aulas de clases. Quiero hacer un agradecimiento a todos los familiares presentes, ya que sus hijos, sin su apoyo, hubiese sido muy difícil, pueden llegar hasta aquí. Creo que ustedes han sido el motor, la causa y que todos sus hijos le hayan ganado ganas para poder recibir el reconocimiento y le doy felicidades a los familiares. La joven Marbella Mesa Catalán se mostró emocionada al concluir su licenciatura y nos explica que lo que más desea es seguirse preparando con una maestría para cumplir sus metas en la vida. Lo que más desea es seguir con una carrera, con una maestría. Ahorita nada más estoy enfocada en recibir lo que es el título, que tarda como seis meses en poder llegar, pero ahorita estoy preparándome en lo que es el inglés y seguir estudiando para poder ingresar a una maestría. El evento fue amenizado con la música del Grupo Sol Andino del Centro de Arte Universitario Acapulco, que durante la ceremonia tocaron sus mejores melodías para todos los asistentes a esta gran fiesta.